Gracias, estudio. Estamos aquí en uno de los pasillos de ingreso a la Basílica de la Merced. Porque hoy se va a dar una situación diferente. A partir de las 20 horas vamos a poder ingresar o se va a poder ingresar a los distintos templos de Córdoba y los vamos a conocer por dentro, porque se trata de la noche de los templos. Y por primera vez vamos a ingresar al patio. Vamos a ver si hay alguien. Buenas, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a ingresar al patio por primera vez. Nunca había estado en el patio de la Basílica. Y esta es una de las posibilidades que se va a dar esta noche. ¿Cómo te va, María? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué se trata esta iniciativa? Justamente esto se llama, es la primera vez que hacemos en Córdoba la noche de los templos, abriendo puertas se llama, porque justamente es esto. Es mostrar la esencia de cada carisma que tenemos en Córdoba, de cada congregación. Van a ser 12 comunidades diferentes en 17 lugares donde se va a poder ver esto. Lugares que normalmente no entras. Lugares que normalmente no podés ver. Y de la mano de los propios dueños del lugar, de los propios frailes, de las propias monjas, del propio sacerdote, del rabino, del imán, del pastor, contar cómo se vive en estos lugares. ¿Cómo saber qué templos se va a poder ver? Tenemos la grilla, si querés te la paso. Están en los portales de la municipalidad. Pueden estar en los portales del lagarto, de Canal 12, sin problemas. Son públicos, son 17 lugares. La mayoría está en el casco céntrico, porque la idea era frenar en esta vorágine de compras y conectarte con la verdadera esencia de este diciembre. Esta esencia de balances, esta esencia de fin de año, esta espiritualidad. Este nacimiento, esta natividad. Exactamente. Y esta mística, ¿no? Y conocer también la esencia de Córdoba. Córdoba es riquísima en pluralidad y en diversidad de cultos, ¿no? Es hermoso lo que estamos viendo realmente, ¿no? Y poder ver la cúpula desde aquí, desde el patio. Bueno, todo lo que vemos de plantación, las flores. Realmente esto es un remanso y está en pleno centro. Vos pensá que salimos afuera y estamos en Rivadavia 25 de mayo, ¿no? Realmente no se ve esto y la idea es mostrar un poco. ¿Y qué hacen acá? Cada congregación tiene un carisma diferente. Acá los mercedarios trabajan con la cárcel, con personas en situaciones problemáticas, jesuitas, educación. Cada uno tiene su impronta. Así que lo vamos a poder conocer. Bueno, entonces recordemos el horario. Entre las 20 y las 23 horas se puede visitar con protocolos, por supuesto, porque estamos en pandemia. Pero la idea es que sea un momento único, musical y conexión con Dios y conexión con la misma iglesia, ¿no? Muchísimas gracias, María. Bueno, seguramente en la página del arroba, Lagarto Show OK, se va a poder ver cuáles son los templos que se pueden visitar. Y bueno, lo pueden hacer a partir de las 20. Son 17 lagartos, de 20 a 23, nos decía María. También tenemos, sí, va a estar abierta la iglesia ortodoxa, la sinagoga, la mezquita, para los que quieren conocer, que son lugares habitualmente cerrados, la iglesia armenia, cita con la vida, varias iglesias evangélicas más, en diferentes lugares, los mormones y acá el casco céntrico, por supuesto. Claro, que es el Comité Interreligioso de la Paz. El Comité Interreligioso de la Paz ha impulsado esto, por supuesto, así que sí, estamos mostrando también la pluralidad. Bueno, Lagarto, cierro la puerta porque se va a abrir. Uy, no, está demasiado dura, pero a las 20 ahí me ayudan. A las 20 se abren, ¿sabés, Lagarto? Está bien. Bueno, bárbaro.